Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio, yo soy Javier Garrido y vamos a hablar el día de hoy acerca del fracaso. Bien, pues muchas veces hemos escuchado o se ha acercado un poco esa palabra que se denomina como fracaso y en verdad es tan temeraria, muchos ni siquiera la alcanzan a mencionar dentro de su cotidianidad, al hablar, al convivir, porque inspira tanto temor más que aquellas cosas que nos han enseñado de niños como la llorona y todos esos mitos que hay sobre terror, realmente muchas personas sin que lo acepten tienen mucho miedo al fracaso y el fracaso al fin y al cabo viene siendo parte de la enseñanza de vida, solamente fracasan aquellos que lo intentan, solamente fracasan aquellas personas que en verdad están haciendo, pero todos aquellos que de alguna manera van acumulando ciertos fracasos son los que obtienen el éxito verdadero. Es decir, no existe una persona que pueda decirnos que ha llegado al éxito si no es a través de haber fracasado en diferentes intentos y en diferentes momentos y en diferentes etapas de su vida. El fracaso es parte de una constante para llegar al éxito, es así como se van forjando las cosas. En la metáfora que siempre disfruto de usar es acerca de los diamantes. Los diamantes es una roca, es un carbón que a través de presión, de muchísima presión es como se va forjando. A través de muchísimas cosas se involucra como cualquier otra roca, se vincula como cualquier otra roca, pero el diamante tiene una esencia que hace la diferencia para poder transformarse en esa roca tan valiosa. Las personas que hablan de tener miedo al fracaso, realmente a lo que tienen miedo es al éxito. Muchísimas personas no saben qué hacer cuando tienen éxito. Algunos de ellos llegan a consolidar alguna idea, la exponen y cuando alguien les dice, sí, hagámosla, todos dicen, oh, en serio la voy a hacer, en serio me toca hacerla y qué sigue. Y es porque nunca han practicado. En esos caminos realmente nunca nadie te va a decir exactamente qué es lo que se debe hacer. Es un momento constante, es una experiencia, es parte de ir aprendiendo. Claro que en el camino podemos encontrar maestros y es importante que cuando tú tengas una idea, la expongas y si tienes un grupo que apoya esa idea, la sigas practicando. Es importante documentarte acerca de la idea, hacia dónde quieres llegar, cuáles son tus objetivos y avanzar en ellos. Avanzar y avanzar y avanzar hasta agotarte. Cuando los demás desistan, tú debes de avanzar y avanzar y avanzar y es como apostar a muerte, es arriesgarse de una manera tan objetiva que solamente tú puedas encontrar el límite hasta el final, poniendo, pues como lo manejaba Julio Verna en su libro, apuntando hacia la luna y estableciendo el camino. En ese trayecto vamos a avanzar y es importante que sigamos y sigamos y en ese camino vas a encontrar muchísimas formas de resultados que van a parecer un fracaso. Y sin duda lo son, debemos de aceptar que el fracaso es parte del ejercicio de llegar hasta tener éxito. Y una de las cosas importantes que debemos hacer posterior a la documentación de los objetivos que tenemos es comenzar a creer de forma objetiva en cada uno de ellos y cuantificarlo. Debemos de cuantificarlo y al final, después de un periodo, ver los resultados, tener las cuentas objetivas de lo que nos dio como resultado, tanto positivo como negativo. Y todo lo positivo es importante hacerlo público, es importante transmitírselo a los demás y vas a escuchar tantas opiniones desde gente que no sabe, desde gente que conoce el tema, vas a encontrar detractores que van a impulsarte a que puedas llegar más lejos aún. Y vas a encontrar también aliados que te van a decir, debes de continuar y debes de continuar de esta forma. O puedes acercarte a tal persona, o puedes acercarte de esta manera, o puedes hacer más cosas. Y esos pequeños errores y fracasos que estás viviendo se van a volver como partes importantes que van a construir tu camino hacia el éxito. Esa es la forma más objetiva. Solamente debemos de enfocarnos y no tener miedo a fracasar. Porque fracasar, no lo han dicho tantas veces, y fracasar a veces pareciera que es el camino de los mediocres. Fracasar a veces pareciera que es el camino de aquellos que son torpes. Y no está tan lejos de la realidad. Debemos de aceptar que somos torpes, que los momentos de inteligencia son solamente instantes de lucidez. Y esos instantes debemos de atesorarlos y enfocarlos y caminar hacia esa dirección teniendo estos pasos que he mencionado. De forma a forma de resumen les podría decir, debemos de tener una idea, en ese momento de lucidez tener esa idea, creer en esa idea, avanzar en esa idea, documentarse sobre esa idea, ponerla en práctica para obtener errores, pero hasta el cansancio. Apostar, arriesgar a muerte. Y después, al final, cuantificar. ¿Cuáles han sido los resultados que obtuvimos? Después de los resultados, los resultados positivos debemos de publicarlos. Hacerlos públicos, escuchar la opinión, la crítica, escuchar todo eso, pero sin perder el enfoque. Y una vez que tenemos establecido eso, les puedo apostar que vamos a llegar al siguiente nivel. Y todos esos fracasos simplemente se van a convertir en una sola cosa, el éxito. Y antes de terminar esta cápsula, recuerden que llegamos a esta parte donde hacemos la recomendación de algún libro. Y quiero recomendarles un libro que está bastante grabado en mi memoria. En algún momento cuando nos obligaron, en un aspecto de obligación, a leer este libro tenía bastante... no tenía nada de credibilidad hacia él. Yo no creía nada sobre lo que estaba escrito. Y cuando empecé avanzar en sus hojas, que son demasiado sencillas de aprender, me di cuenta que poner eso en práctica iba a poder cambiar de verdad, de manera objetiva, mi vida. Y este libro se llama Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Es de Cien Cobey. Y bueno, tuve la oportunidad de leerlo en la preparatoria y es algo que he aplicado de forma constante durante toda mi vida. Creo que hay una versión también para adultos que igual algunos que estén interesados pueden acercarse a él. Pero los hábitos que se establecen en los jóvenes han sido algo que han forjado de manera objetiva toda una vida, tanto en la lectura, como en el deporte, como en la actividad económica, como en todos los hábitos. Te ayuda a generar disciplina en hábitos exitosos. Así es que, ya saben, 7 hábitos para jóvenes altamente efectivos. Ese es el título de Cien Cobey y espero que se puedan acercar a él. Es la recomendación de esta semana.